El mayor festival de luces de la región japonesa de Kanto dio inicio con 5 millones y medio de linternas que decoran el parque Kanagawa, transformándolo en un mundo de fantasía de luces y sombras. Las linternas están acomodadas por todo el bosque y la colina, provocando que el parque entero sea un espectáculo visual de ensueño. Los visitantes pueden apreciar las linternas de flores en la colina, disfrutar de un mundo de fantasía parecido al mago de Oz, o asistir a los conciertos de música en el Palacio de las Luces del Interno. El festival de luces, situado en Kanagawa, a las afueras de Tokio, permanecerá abierto al público hasta el 10 de abril del próximo año. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias 5.